Este mensaje es para mandarle un abrazo, para mandarle un saludo a todos los vecinos y las vecinas de la Villa 31, especialmente a nuestros militantes, a los vecinos y las vecinas porque nos acompañaron mayoritariamente con su voto y a los militantes por el trabajo enorme que hicieron para convocar a todos a votar y a votar por una opción que intente frenar las políticas de ajuste de Mauricio Macri. Quiero también mandar un abrazo grande a Milsi, a decir, el laburo enorme de comunicación que hace en el barrio, que seguramente tuvo que ver también con este triunfo. Y termino con un compromiso, compromiso de que desde la Cámara de Diputados, donde me va a tocar trabajar, voy a hacer un esfuerzo enorme para representarlos, para defender sus intereses y para que sepan que seguramente siempre pueden contar con nosotros. Bueno, como siempre estoy visitándolos seguido, espero pronto poder abrazarlos y agradecerles personalmente este esfuerzo enorme y este triunfo que hemos tenido en la Villa para Unidad Portenia. Un abrazo grande.